¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se lo estén basando de lo mejor. El día de hoy espero hacer el video bastante rápido, ya que simplemente es para contestar un comentario que me hicieron en un video. Ahí les va, el video se llama Cartucho en la recámara, y entre paréntesis pongo no apto para especialitos, pero pues nunca falta el nunca falta, ¿ok? Este no es un video para echarle tierra a nadie, nadie merece que lo exhibamos ni nada, pero bueno, yo simplemente lo quiero hacer porque lo hizo de una manera muy educada y esto fue lo que me llamó la atención. Así que, primero obviamente no tenemos su nombre. Les voy a enseñar, miren. Aquí lo ven. Esa persona, BlackmexZ28, no sé qué, bueno. Kurt nos responde al video, vamos a leerlo. Dice, primer paso de una agresión, resguardarse. Ok. Pues, ¿cómo te explico que no puedo? ¿Cómo te explico que el trabajo de una esculta es estar atrás de una persona casi, casi 24-7? ¿Cómo te explico que no siempre los ataques se dan como quisiéramos? ¿Cómo te explico que a veces los ataques, en la mayoría de las ocasiones, se van a dar a un metro, dos metros, tres metros de nosotros? Donde muy probablemente el atacante ya viene sobre nosotros. ¿Cómo te explico? ¿Dónde me resguardo? ¿Dónde quieres que me resguardo? Pues no puedo. Segundo paso, evaluar. Tercer paso, repeler. Evaluar. O sea, ¿quieres que evalúe cuando me están poniendo la pistola en la cabeza? O cuando ya me están incluso disparando. ¿Es lo que tú quieres? No creo. Tercer paso, repeler. No, pues para ese paso yo ya estoy muerto, hermano. Para ese paso yo ya estoy en el piso. Y mi principal probablemente también está muerto. El cartucho en la recámara es si la situación lo amerita. Si estás armado en tu día a día, pues es porque estás viviendo una situación de riesgo. Ya sea por tu trabajo, por el trabajo que tú desempeñas o porque tienes alguna amenaza. Yo no veo por qué otra persona estaría armada si no es ninguna por esas razones. No veo por qué. Si no es un riesgo y más si eres un policía, que en teoría es de proximidad social y protección ciudadana. Y más si eres un policía que en teoría. Ok. Si es de proximidad y protección ciudadana. O sea, ¿tú me estás diciendo que un policía no puede traer el tiro arriba porque es peligroso para la sociedad? Es lo que me estás diciendo, para la ciudadanía. Entonces, ¿para qué estoy yo si no es para cuidarlos? Entonces, el día que quieran atacar a alguien, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que me resguarde como decías en un principio? ¿Quieres que me esconda y luego le diga al señor, al señor este criminal? ¡Criminal! ¡Por favor! ¡Voy a salir a hablar contigo! Pues no. Afortunadamente, desafortunadamente eso no se da. Un policía es un servidor público que el cual... Un servidor público que el cual tiene que cuidar a la población. Ahí creo que se te fue la palabra. El cual tiene que cuidar a la población. Pues sí, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Y velar por su seguridad e integridad. Totalmente. Y si tienes algo con los viales... Y si tienes algo con los viales, en mi experiencia con los viales... Ok. No entiendo tu punto. Yo creo que en alguna parte del video menciono a los de apoyo vial, para que aprendas a escribir primero bien. Que a lo mejor en mi experiencia me ha tocado que aquí en el municipio donde yo soy, y en otros municipios aledaños, del mismo estado del que yo soy, que es Querétaro, conozco mucha gente que no es policía y está armada. A lo mejor a eso me refiero en el video. Siempre han sido los primeros respondientes. A ver, de viales. De apoyo vial. Escucha lo que te estoy diciendo. De apoyo vial. A primer respondiente es una cosa muy diferente. Porque dudo mucho que una persona que solo es apoyo vial, que al menos aquí en el municipio de donde yo soy, los de apoyo vial no tienen una preparación. ¿Sí? Son personas que los comandantes agarran y ponen 8 o 12 horas bajo el sol, cuidando un semáforo. Aquí, donde yo soy. No sé de donde tú seas, en Disneylandia, donde vivas, sea diferente. ¿Ok? Pero aquí no. Entonces ellos no pueden actuar como primeros respondientes. ¿Por qué? Porque... ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Sí? En un hecho de tránsito, ¿qué pueden hacer ellos? ¿Pueden medir las huellas de frenado? ¿Pueden auxiliar? Pues dudo mucho. La verdad, lo dudo mucho. En cada uno de los casos, desde agresiones hasta labores de protección civil. Ahora ya me estás metiendo a otra institución, protección civil, protección civil. ¿Sabes de lo que se encarga protección civil? ¿O solo lo pusiste por poner? Recuerda que las medidas de seguridad son para evitar situaciones de peligro. No contra ti, sino en función de los demás. O sea, las medidas de seguridad son para evitar situaciones de peligro. O sea, no son hechas para que me libre de situaciones de peligro yo, sino para que los demás... Mira, ya te contesté. Sí, ya te contesté aquí. Lo acabo de decir hace unos minutos y ya te contesté. Pero te lo quiero hacer en video para que te quede bien claro. Número uno. En la función de la escolta, no te puedes dar el lujo de, como tú dices, resguardarte, evaluar y repeler. No puedes darte el lujo. Para mí, el cartucho en la recámara va siempre. Va siempre el cartucho en la recámara. Entonces, y pues no está pasando nada. Porque soy una persona ávida en las armas de fuego. Porque soy una persona capaz, que se capacita, que día con día está practicando, que día con día me estoy relacionando con armas de fuego. Obviamente que la persona que toca un arma de fuego al año, pues obviamente no va a tener esa capacitación, ¿verdad? O la persona que es instruida por puros videos de YouTube, pues obviamente tampoco. Porque pues nunca está teniendo en sus manos el arma. Eso es a lo que yo quiero que me entiendas. Entonces, de todo lo demás que me dijiste, mira, te hago el video porque me escribiste de una manera. Y de hecho al final del comentario te lo puse. Lo único que me gustó es que fuiste educado. Si me hubieras puesto cualquier mala palabra, créeme que no te hubiera contestado. O te hubiera contestado igual. Pero no. Aquí te lo puse y es más, te lo confirmo en el video. Claro, si soy un principiante con las armas de fuego, no me puedo permitir el tiro en la recámara. Si tengo miedo a que me vayan a quitar el arma, menos si me siento tan novato para que manipulándolo haga un disparo involuntario, ni hablemos. Dejemos de solapar la inexperiencia. Si tanto se presume con una policía profesional a nivel nacional. Porque no sé si sabías. Que digo, de tanto que me dijiste, yo creo que sí, ¿no? Que todos los policías son profesionales. Es una característica de la policía ahorita en México. Es una policía profesional. Dudo que lo sepas, pero pues ahí te va el dato. Eso yo que no todos están listos para traer un cartucho en la recámara. Su ineptitud habla por ellos y lo digo por ti. Viene a justificarse por sus miedos. Que en vez de ponerse a practicar y a superarse, pues... Viene aquí a tirar su labia en un video de YouTube. Y te puse, me comentaste de manera educada y por eso mismo te respondo igual. Te respondo por eso. Porque fuiste educado. Y fue lo que me gustó. Pues no, mira. No sé ni cómo te llames Blackmex. Pero, pues no te puedes dar el lujo de andar sin un tiro en la recámara en las situaciones de riesgo que se vive actualmente en el país. Digo, no sé de qué país eres. Yo actualmente soy en México. Y aquí es un país en el que no te puedes dar el lujo de traer el tiro abajo. Sí, o sea... Porque, uy, qué miedo, trae el tiro en la recámara. En México no te puedes dar el lujo ni siquiera de hacer esto. Y menos los policías. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los policías van a tirar algo mucho una vez al año, dos veces al año. 15 cartuchos. O sea, un cargador. Menos de un cargador de Glock. ¿Sí? Mi cargador es 17 tiros. Menos de un cargador te dan. Y... Desconozco si en dos lados es así. Aquí, desafortunadamente es así. ¿Qué puedes practicar? ¿Qué reentrenamiento puedes tener? Pues ninguno. Es la verdad. Digo, no estoy en contra de nadie. Este video no es de hate. Simplemente es para que seas más consciente de lo que digo en los videos. De que no malinterpretemos lo que digo. Y pues nada. Simplemente es eso. Ojalá te llegue el video. Ojalá lo veas. También eso es otra parte. Y si lo ves, pues dime. O sea, vuelve a platicar. O sea, te digo. No eres un chamaco pendejo. Pero digo así. Por la forma en la que escribes. Se te nota cierta educación. Las palabras que utilizas también. Tienes un léxico bastante puro. Bastante depurado. Para ser este. Su niño. Entonces. Por eso mismo. Te hago esas aclaraciones. Y si tú. Eres una persona que trabajas en esto. Pues tengas la conciencia. De que. Tu entrenamiento. Y tu reentrenamiento. Y tu práctica. Es lo que habla de ti. De lo que puedes hacer o no puedes hacer. Señores. Les mando un fuerte abrazo. Un gran saludo. Y señores. Suscríbanse. Denle like. Ya se la saben. Estamos. Pendientes. Vaya. ¡Gracias!